Quiero mandar un saludo muy especial a todo el equipo de compañeros y compañeras que laboran en Radio Huracán Rosita porque hoy están festejando 25 años desde la primera vez que abrieron micrófono para llevar información de calidad pertinente, contextualizada a toda la comunidad de Rosita y comunidades aledañas. Queremos felicitar al compañero Lázaro, quien es el director de la radio de Huracán Rosita y a todo el equipo y de igual manera a toda la población por el aporte que hacen día a día para consolidar a esta radio que se ha constituido como un medio de comunicación muy importante para llevar diferente información a toda la comunidad. Información académica, información sobre el quehacer de la universidad en todo el territorio, información importante para la población en temas de salud, en temas de educación, en temas de medio ambiente. Entonces consideramos que es un espacio muy importante para poder articular todo el esfuerzo y darlo a conocer a la población en su totalidad. De igual manera, quiero aprovechar para mandar un importante saludo a la compañera Verónica Valdivia, quien fue la primera directora de la radio Huracán Rosita, así también a la maestra Alta Júquer, es rectora de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, y a la maestra Leonor Ruiz, quien es vicerectora de Huracán Las Minas. Son tres grandes mujeres que han aportado mucho en la consolidación, en el fortalecimiento de este importante medio de comunicación, han estado trabajando de cerca para que este medio de comunicación se fortalezca y pueda continuar cubriendo todos los espacios de la comunicación, desde la visión de cada uno de los pueblos, pueblos de Rosita, pueblos aledaños, pueblos de toda la costa Caribe, norte y sur de nuestro bello país, Nicaragua. Entonces, esperamos y confiamos en Dios que van a continuar consolidándose y que van a continuar llevando comunicación efectiva, pertinente y de calidad a toda la población, quien realmente son los que pueden dar los elementos para seguir consolidándose como radio, como medio de comunicación y, lo más importante, como un medio de laboratorio que funciona para fortalecer la carrera de comunicación intercultural en la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense. Celébrenlo a lo grande, aprovechenlo, no podemos estar presentes, pero de corazón, desde el equipo de rectoría y desde toda la comunidad universitaria de Huracán, le mandamos un abrazo fuerte y estamos con ustedes en todo este proceso de celebración y en lo que venga a futuro. Abrazos compañeros y compañeras. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán.